El Centro Deportivo de Alumnos se preocupa tanto del bienestar de los seleccionados, como los deportistas, como la misma comunidad. Bueno, antes de comentar todo lo que es como CDA y mi experiencia, quiero contarles un poco de mí. Bueno, yo soy carrera en administración. Yo desde cuando chico hago deporte en distintas áreas. Por ejemplo, juego handball, fútbol, básquetbol. Y siempre me ha motivado y me ha hecho seguir adelante el deporte, por lo cual siempre me ha motivado mover a la masa para poder así generar torneos. Por ejemplo, en mi colegio motivaba mucho a mis compañeros para jugar fútbol y para mí ha sido algo tan pasional que me ha llevado a seguir adelante el día a día. Por lo menos para contarles un poco más de mi experiencia. Para mí el deporte ha sido algo fundamental y me gusta a mí compartir esta sensación que tengo cada día. Entonces, hoy en día puedo estar aquí presente en el CDA como un líder y como también como un compañero más en una familia grande que es el CDA, para así poder apoyar a toda la comunidad que existe acá en el deporte y fomentar la vida saludable. Principalmente le quería contar un poco sobre cómo el CDA funciona, que al final nosotros somos una organización que tanto recurre a un torneo para así fomentar el deporte en toda la facultad. También hacemos diferentes eventos para que así el que no es deportista pueda estar involucrado. Por lo menos para mí ha sido tan grato estar en el CDA porque cada día para mí es un día nuevo. Tener que enfrentarse a personas, a estar ahí al frente de las preocupaciones de los deportistas es sinceramente algo increíble. Ser parte del CDA no es simplemente estar en una organización sino en una familia. Para mí estar al lado de unos compañeros cada día luchando y estar ahí al tanto de todo lo que es la preocupación de un deportista es fundamentalmente impresionante. Para mí hoy en día y en toda mi vida el deporte sin duda marca algo y el CDA es parte de ello. Yo los quiero dejar invitados a ustedes a ser parte del CDA porque más allá de ser solo un centro de estudiante, todo el bienestar y hacer torneo es parte de algo más allá. Te promueve a ti mismo como alguien en persona, te promueve a ti para ser un buen profesional al futuro, te da actitudes y te da una movilidad mucho mejor en el desplante para el próximo trabajo que tengas, para el próximo equipo. Así que sinceramente el CDA es una organización que para mí yo se lo recomiendo. Sinceramente, para terminar, quería agregarles que están muy cordialmente invitados, pueden seguir al CDA en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram en CDAFelm. Así que motívense, ojalá que les haya gustado mi speech y tengan una buena tarde. Muchas gracias. Adiós.